Amigos, y en nuestro AFP Reserva se orienta del día de hoy, la jurista en seguridad social, Leymie Lora, sigue conversando con nosotros sobre los procesos operativos del sistema dominicano de pensiones, en este caso, traspasos de cuentas de capitalización individual a reparto. Bienvenida, Leymie, a esto no tiene nombre. Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Sí, en estas dos semanas, queríamos presentarles a la audiencia cuáles son aquellos procesos que no están vinculados directamente, vamos a decir, están vinculados directamente al beneficio, porque lo que busca es que llegado el momento de que tengas que recibir uno de ellos, hayas cumplido con ciertos pasos que son más bien administrativos y operativos, como son los traspasos. Como explicábamos la semana pasada, un traspaso es cuando decides cambiarte, transferirte de una administradora de fondos de pensiones a otra, en el caso de que siempre hayas estado en el régimen de capitalización individual, pero hay un proceso extraordinario que se aprobó por el Consejo Nacional de Seguridad Social a inicios del sistema, antes de que es el proceso de traspaso de capitalización individual para volver al régimen de reparto, si usted en algún momento estuvo afiliado a ese régimen. Recordarle a nuestra audiencia que cualquier inquietud o comentario que tengan, pueden pues escribirnos a nuestro WhatsApp 809-467-3390 o a nuestro correo electrónico a FPReservas de Orienta, arroba FPReservas.com. Yo no sé si usted recuerda que el sistema dominicano de pensiones, en el caso de las cotizaciones obligatorias vía la tesorería, los iniciamos en el año 2003. Parte de los trabajadores y empleadores que debieron darse de alta e iniciar el pago de las contribuciones fueron también servidores públicos, le hace que el Estado, en calidad de empleador, pues igualmente participa de esa obligatoriedad de contribuir dentro del sistema dominicano de seguridad social para garantizarle a sus empleados y servidores los beneficios que ofrece el sistema. Y entonces recordarles que previo a eso también habían empleados privados que ganaban un salario mínimo nacional y esos trabajadores, los empleadores privados, estaban obligados a afiliarlos al antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esos eran los modelos centralizados denominados de reparto. Y esas personas que se encontraban afiliadas bajo esas leyes, que eran la 1948 y la 37981, cuando entra entonces el sistema dominicano de seguridad social en el año 2003, que iniciamos a cotizar, se hizo una carga y muchas de esas personas por desconocimiento, porque automáticamente el sistema los afilió a una AFP o porque ellos sin saber, al llenar un formulario pusieron que querían transferirse a una AFP, cayeron en capitalización individual, pero eran personas ya que tenían quizás más de 45 años, otros que de manera muy honesta establecieron que no sabían lo que habían hecho al llenar los formularios y que desconocían que su afiliación iba a variar y entonces cayeron en una AFP. Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Social, tratando pues de darle respuesta a esas personas que no iban a acumular saldos suficientes en su cuenta de capitalización individual para poder recibir el beneficio llegada a la edad de retiro, decidieron, bueno, pues vamos a disponer de una resolución que permita entonces que estas personas puedan volver al régimen de reparto. ¿Por qué el proceso de traspaso no se puede hacer como en un solo clic? Como yo siempre relajo, porque para mí el tema de electrónico, yo siempre digo, pero es que como tú le das enter y eso tiene que resolverse. No se puede hacer porque la ley establece claramente que después que usted pasa de cualquier régimen previsional especial o el de reparto a cargo del Estado a capitalización individual, es decir, a afiliarse a una AFP, no puede volver a reparto. Sin embargo, entendiendo la situación de personas con las condiciones que les comenté, entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social dijo, bueno, pues tú sabes que vamos a permitirlo y cómo vamos a hacer eso para que esos traspasos que vamos a realizar sean legítimos, o sea, que de verdad sean personas que cuenten con condiciones y que vayan a recibir un beneficio si se transfieren al régimen de reparto una vez yo los transfiera. Bueno, pues inicialmente los requisitos que se dispusieron era que tú hubiese llenado un formulario de afiliación a una AFP por desconocimiento y eso fue, estamos hablando del año 2004, y ahí se hizo un proceso automático en Unipago donde se detectaron aquellos trabajadores que pertenecían al Estado, ese empleado público, se hizo una carga automática y los devolvieron a reparto, pero la situación continuó teniendo lugar y ya en el 2012 entonces el Consejo dijo, miren, tú sabes qué, vamos a poner estos requisitos y vamos a hacer que ya el proceso de CCI a reparto, pues sea algo que forme parte de nuestro marco normativo. ¿Y qué decidieron entonces? Cualquier afiliado que haya cotizado por primera vez al sistema dominicano de seguridad social bajo el régimen de capitalización individual, es decir, que haya cotizado por primera vez a una AFP con 45 años de edad o más, demuestre tener derechos adquiridos en el sistema de reparto y ya tenga 60 años de edad, o sea que ya lo voy a transferir, ya puede recibir la pensión por vejez, le voy a autorizar su traspaso. ¿Quiénes se ocupan de validar todo eso? Porque ustedes se imaginarán que eso no es un proceso que sucede de una manera fluida o automática, se genera entonces una comisión interinstitucional integrada por la superintendencia de pensiones, la dirección general de información y defensa de los afiliados y entonces entran la dirección general de jubilaciones y pensiones, que es la entidad encargada de pagar esas pensiones de reparto y de administrar los fondos de reparto y las AFP representadas por su gremio, la ADAF, como veedores. Ellos no tienen voto dentro de la comisión, ellos simple y sencillamente verifican que el proceso que se hace en la depuración de las solicitudes es correcto. ¿Cómo llega el afiliado a hacer esa solicitud? Ok, yo tengo que ser un afiliado con conciencia, tenemos que tener eso bien pendiente al momento de realizar ese proceso. Debo verificar que real y efectivamente al momento de realizar mi primera cotización en una AFP, yo tenía 45 años de edad o más. ¿Cómo verifico eso? Puedo solicitar una certificación en la tesorería o una certificación en la dirección general de información y defensa de los afiliados, la DIDA. ¿Ya tengo eso validado? Perfecto. Y incluso también puedes imprimir tu estado de cuenta de tu AFP donde te dice tu fecha de afiliación y ahí tú valides y lo de la edad. Perfecto, ya hice esa primera parte. ¿Cómo demuestro que real y efectivamente yo tengo derechos en el régimen de reparto? Tienes dos vías, como les dije, como estamos hablando de que se contabilizan lo aportado al IDCS y lo que se aportó al régimen de función pública de la 37981, administrado por la Dirección General de Jubilación y Pensiones, o la DGJP. Entonces tengo que ir a la Contraloría de la República a solicitar una certificación, en el caso de los funcionarios públicos o servidores públicos, donde se establece todas las instituciones públicas centralizadas a la que yo presté servicio. Ojo con eso, porque a la ley 37981 solo se afiliaban los servidores y funcionarios públicos que prestaban servicio a instituciones centralizadas. Las descentralizadas y autónomas no participaban de ese fondo de pensión y en su mayoría tenían un plan de pensiones propio autogestionado para garantizarle beneficios de vejez o discapacidad, sobrevivencia, dependiendo lo que su reglamentación dispusiera, para sus empleados. Ok, tengo mi certificación de Contraloría. Si yo lo que era empleado privado y había cotizado al IDSS, entonces quedó una ventanita en la DGJP, donde usted va y busca la certificación de que usted cotizó al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ya tengo mis certificaciones en mano, ya tengo mis certificaciones en mano, ya tengo la validación de que es real y efectivamente, yo tenía más de 45 años, entonces me dirijo a la DIDA, lleno mi formulario de solicitud de traspaso de AFP al régimen de reparto. Ya lleno mi formulario, cuando lleno ese formulario, entonces esa comisión interinstitucional se reúne y verifica que usted cumple con los requisitos exigidos, que son los que ya les mencioné, para fines de aprobar su traspaso. Ese proceso se toma aproximadamente 35 días. ¿Por qué? Porque se conoce mensualmente. La comisión se reúne una vez al mes, conoce todos los casos que son sometidos ante la DIDA y luego entonces aquellos que son aprobados pasan a Unipago, que yo no sé si ustedes se acuerdan, que es la empresa procesadora de la base de datos y es la, por delegación del Consejo de Seguridad Social y de la propia Tesorería de la Seguridad Social, es la entidad que se encarga de administrar nuestra base de datos, es decir, que ella es la que lleva el registro de nuestra afiliación y hace ese proceso de traspasarte también de una FP a otra o de una FP a reparto. Cuando ya entonces se hace toda la carga, la CIPEN verifica que real y efectivamente, la Unipago cumplió con el proceso de traspasos. En este caso, hay transferencia de recursos que no sucede, como yo les decía la semana pasada, si yo me traspaso de reparto a capitalización individual, no me llevo dinero, lo único que me llevo es la titularidad de mi nueva afiliación en una FP. En este caso, la FP entonces transfiere todo el dinero acumulado por ese trabajador a la DJP, que es la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que va a recibir ese dinero y va a asentar el número de cotizaciones, porque recuerden que en reparto para usted pensionarse, debe garantizar tener registrados al menos 20 años de servicio. Por eso la Comisión Interinstitucional verifica todo eso, o sea, no solamente verifica que tuviste en algún momento afiliado ese esquema de reparto, sino que si yo te traspaso, tú tienes el derecho a recibir la pensión, le hace que entonces las cotizaciones aportadas al régimen de la FP tienen que ser suficientes para completar las que realizaste en reparto y sumar los 20 años de servicio. En el caso del IDCS deben al menos tenerse registradas 400 semanas de cotización, o sea, dividimos 400 en 30 meses, y creo que nos da una media, un promedio de 15, 20 años de aportación, que era el mínimo que se exigía en el IDCS. Entonces ya tan pronto se verifica que real efectivamente, al momento de traspasarte, de transferir todo ese dinero, la BGJP va a proceder entonces con la solicitud y de inmediato, o cuando corresponda, te van entonces a pagar la pensión, porque recordemos que en el caso de reparto, ellos tienen que tramitar todas las solicitudes de pensiones al Poder Ejecutivo. Y el Ejecutivo, yo no sé si usted ha visto su decreto, donde se establece que se aprueba la pensión, que luego de verificar el cumplimiento de las normas vigentes, bla, 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 el Ejecutivo aprueba las pensiones por antigüedad, se llaman así, se llamaban así en la ley 379-81, que son las mismas por vejez de nosotros en ley 8701, aprueba la pensión de fulano, 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 fulano y fulano. Esa fue la una de las salidas, y es uno de los procesos operativos que tenemos en el sistema, que se identificó como, vamos a decirlo como razonable, para poder honrar entonces ese compromiso que tiene el Estado de garantizarle a todo el mundo o a todo el trabajador que ha contribuido a un plan de pensiones, una pensión o un beneficio llegada a la edad de retiro. No sé si hasta aquí tienen ustedes alguna pregunta. A mí me gustaría que a modo general, pues, conversáramos sobre la diferencia entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual, porque me parece que no hay diferencias claras. Ok. O sea, sí las hay, pero hay gente que no las distingue. Sí, mira, la diferencia principal es que el trabajador activo es el que financia la prestación de ese trabajador que cumple con la condición para recibir un beneficio. Le hace que todas las aportaciones en reparto van a un solo fondo común, desde el cual se pagan las pensiones de aquel que ya está pensionado y aquel que le corresponde en este momento recibir una pensión. Eso, como lo hemos hablado muchas veces, tiene la problemática de que el volumen de aportación es poco. O sea, el monto que aportamos es muy bajito y no permite que ese fondo sea autosostenible. En adición a eso, y ustedes me imagino que están conscientes de eso, porque ustedes se mantienen siempre altamente informados y aparte de lo que hace este programa, que sea todo un éxito y que la gente lo siga, es que tenemos el problema de la demografía. Léase, el aumento de la expectativa de vida. Para los planes de pensiones de reparto, eso es fatal, porque mientras más tiempo tengo que pagarle pensión a una persona, menos ingresos estoy recibiendo, porque tengo personas más viejas ya, que están fuera del terreno activo laboral, y los trabajadores entonces que tengo son poquito, cotizan poco, es insuficiente para ese plan lograr garantizarle entonces las pensiones a aquellos que se van quedando detrás. O sea, que son ineficientes, son deficitarios, no son sostenibles, financieramente hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!